9.38 minutos de la mañana, mientras el país sigue con el corazón arrugado por lo que ocurrió con Sofía Delgado, galopa en el Congreso un proyecto para conceder beneficios judiciales a cambio de confesiones, acuerdos, principios de oportunidad, a responsables de diversos delitos, entre ellos, y aquí la polémica, los responsables de delitos contra los menores de edad, asesinos, violadores, abusadores, sexuales. Me da gusto saludar a esta hora de la mañana a la exdirectora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y querida exintegrante de esta mesa de trabajo, la doctora Cristina Plaza Miquelsen. Doctora Cristina, gracias por atendernos. Muy buenos días, Juan, a toda la mesa de trabajo. Un saludo muy especial, mis excompañeros que tanto llevo en el corazón. Muchas gracias, doctora Cristina. Bueno, hoy es la audiencia pública sobre ese proyecto. ¿Usted va a ir a la audiencia? Juan, no estoy en este momento en Bogotá, pero estoy al tanto de todo y haciendo fuerza desde donde estoy. Haga de cuenta que nosotros somos los congresistas de la Comisión Primera y el secretario de la Comisión dice, a continuación interviene Cristina Plazas, exdirectora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Tiene la palabra, doctora Plazas. Bueno, Juan, lo primero es que mire, a mí me alarma que tanta gente se haya sorprendido por el inhumano crimen de Sofía Delgado. Esto pasa en Colombia todos los días. Mire, yo que trabajo en una fundación donde hay niños con restablecimiento de derecho, todos los días nos llegan niños que han sido violentados sexualmente, maltratados, mejor dicho, unas historias que usted se pondría en este momento a llorar conmigo. Entonces, me parece muy, pero muy alarmante que la gente se siga sorprendiendo y que no entienda que esta es la realidad, no solamente del Colombia, sino del mundo. A los niños los maltratan, a los niños los abusan y, lastimosamente, como no votan, pues no son prioridad en las agendas políticas de nadie. Y ahora sí le puedo contestar su pregunta. Si a mí los congresistas me preguntan mi opinión, lo primero que les digo es, pensamos en una niña de tres años que ha sido víctima de violación, a quien le han destrozado su sistema reproductivo. Juan, usted que estuvo en la lucha de ese Código de Infancia y Adolescencia en el Congreso, esto es un retroceso porque la pregunta que nos hacemos es, entonces, ¿qué se va a hacer? ¿Se va a negociar contra los violadores de estos crímenes, que son casi el 80% de los casos en la misma casa de la víctima y se les va a recompensar por admitir haber cometido tales atrocidades? No entiendo qué es lo que van a negociar con estos abusadores sexuales. Yo sí le pido a todos los congresistas que piensen en esa niña de tres años o de dos años que le han destrozado su sistema reproductivo por haberla violado. Doctora Cristina, le pregunto con el argumento del gobierno como abogado del diablo. Ellos lo que dicen es, mejor que impongan condenas más cortas a que no impongan condenas. ¿Cómo replicarles? Le contesto fácilmente. Entonces, como son unos ineptos, como son unos inútiles en la fiscalía, entonces vamos a rebajar las penas. No, lo que tienen que hacer es reforzar todo el sistema de protección de los niños en Colombia. Tienen que, obviamente, esas unidades especializadas de delitos contra los menores de edad, fortalecerlas, tener más fiscales, sobre todo capacitarlos, sensibilizarlos y así lograr imponer las penas que hoy en día están en nuestro ordenamiento jurídico. Esto, además, ya no es de seguir diciendo que si vamos a tener cadena perpetua, que obviamente todos queremos que todos estos violadores se pudran en la cárcel. Pero yo creo que tenemos que pasar del tema de las penas, la cadena perpetua, a ver cómo como país vamos a lograr que los niños no se sigan o no sigan siendo violentados, no sigan siendo maltratados y ver cuál es la política pública que tenemos que desarrollar para que esto no siga sucediendo. Porque qué nos sirve poner a todo el mundo preso si los niños sufren estos delitos. Entonces, yo creo que la discusión se tiene que cambiar primero a tener una política pública de protección a la niñez que realmente funcione, hacer una evaluación juiciosa al tema y en caso que pues sí suceda, pues obviamente que se impongan las más altas penas para castigar a estos criminales inhumanos. Doctora Cristina, muy buenos días. Por supuesto, parto de decir que estoy de acuerdo con usted en que, digamos, estamos en la inoperancia de nuestro sistema judicial, pero lo que sí quiero es que hagamos comparaciones frente, por ejemplo, el caso de Sara Sofía. Sara Sofía, no sé si ya finalmente después de tantos años ni sabemos dónde está la niña, no sabemos qué pasó exactamente con ella. El padrastro y la mamá, no sé si ya los condenaron, pero todavía están en juicio. O sea, estos casos se vuelven interminables y la gente se queda sin una resolución. Y a veces uno sí piensa, bueno, al menos si una rebaja de penas puede convencer a alguien que diga qué hizo con el niño, con la niña, dónde está y le pueda dar algo de cierre a las familias, a veces en ese caso no se justificaría. Darcy, insisto, uno no puede justificar la ineptitud y la ineficiencia de la fiscalía. Y la pregunta es por qué en lugar de proponer rebaja de penas, por qué no fortalecen en caso de que ya se fortalezca y que tengan el número necesario de fiscales y de todo el equipo que se requiere para investigar estos casos y no se dé. Pues bueno, pero es que hasta el momento ni siquiera existe una unidad real de una unidad completa especializada en los delitos de los niños. Han hecho unos esfuerzos muy pequeños, pero realmente este tema no es prioritario. Y vuelvo, insisto, en lo que he dicho tantas veces y usted me ha oído, Darcy, los niños no votan y por eso no son prioridad en la agenda política. En el momento que se conviertan en una prioridad, todo cambia. Empiezan a fortalecerse no solamente esas unidades especializadas de la fiscalía, sino también en el ICBF, fortalecer los equipos de Defensoría de Familia, las comisarías de familia, que son fundamentales además en todo el proceso legal que se lleva a cabo. ¿Cristina? Doctora Cristina. La perdimos. También tienen que ser especializados en el tema y se le tiene que capacitar en estos temas para que realmente ejerzan una buena defensa de los niños. Es que creo que la estamos perdiendo por segundos. Si puede dedicarse mejor ahí. Ahí nos escucha. Ahí estoy, Willy. Sí, es que estaba entrando una llamada. Qué pena. Quería solo preguntarle. ¿Hasta dónde me oyó? No, no. Le tomamos ya la idea completa, pero quería preguntarle cuál es el panorama que usted prevé va a ocurrir en Colombia si ese proyecto pasa como está contemplado. Doctora Plazas. Creo que la perdimos. Doctora Cristina. Perdimos. Doctor Juan. Ella tiene razón en una cosa y es que uno no puede, por la ineptitud de nuestro sistema judicial, estar, sí, dedicarnos a rebajar simplemente, pero la verdad es que ¿qué hay frente al sistema judicial? ¿Hay más presupuesto? No lo hay. ¿Va a haber más cárceles? No las hay. ¿Hay más jueces? No los hay. Entonces es lo que tenemos y tenemos que trabajar con lo que tenemos y yo sí creo que tenemos que buscar una manera de lograr mayores condenas más rápidamente y mayores cierres de esos procesos que se vuelven interminables y que atascan toda la justicia. El problema es que eso se convierta indirectamente en un estímulo para los violadores y los asesinos de niños. Porque así haya una rebaja, pues no quiere decir que van a quedar libres ni que se van para su casa. Es decir, hay unas rebajas, pero siguen teniendo unas penas altas. Creo que la perdimos del todo, doctor Juan. Y también tenemos que tener en cuenta una cosa, doctor Juan, y es las falsas acusaciones, porque por supuesto que hay muchos temas contra los niños, pero hay muchas falsas acusaciones contra padres, contra esas que se deriven de los divorcios, de las peleas, de las venganzas entre parejas, donde hay unas acusaciones también contra padres que al final terminan siendo inocentes. 9.46, no logramos recuperar la comunicación con Cristina Plazas, pero está claro el punto. Hay una gran controversia. Una cosa es buscar caminos para la mayor efectividad de la justicia, para descongestionar las cárceles, y otra muy distinta, tratar con guante de seda, con mano blanda, a los criminales, asesinos y violadores de niños. 9.47.